Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos reunidos con gusto a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en la cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar con la música del cielo Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar ¡Gracias!